Todo por mi tierra, todo por mi gente, para que el progreso siempre esté presente Todo por tus sueños, por un ideal, que en cada rincón se sienta ya la prosperidad Tiene el compromiso, tiene la visión, tiene las ideas, tiene el corazón Yo te digo, Jennifer te habla siempre con la verdad, y por eso con el pueblo vamos a caminar Tiene el compromiso, tiene la visión, tiene las ideas, tiene el corazón Adelante con tu orgullo y tu capacidad, con todo tu talento y toda la verdad Tiene el compromiso, tiene la visión, tiene las ideas, tiene el corazón Oh, Jennifer González, que muchos somos, mira que no te cuenten Por mi tierra y por mi gente, se enciende mi corazón Jennifer González, es liderado y valor Tiene el compromiso, tiene la visión, tiene las ideas, tiene el corazón Yo creo en mi gente, mira, yo creo en ti, en los amigos de siempre, yo voy a ti Tiene el compromiso, tiene la visión, tiene las ideas, tiene el corazón Échate para ganar con Jennifer, ahora que eres Y seguimos ¡Ajá!